Servirte con amor, con la sedia, mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida. Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salgaste mi alma perdida, por eso te alabo. Con el corazón, salgaste mi alma perdida, por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. No quiero que dejes que más de tanto, pasa por aquí. Escribite un canto, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Soy señor heroinato, la región policial Tana, que le abre vissería, e imploramos el rame con elecciones a la comunidad de la familia policial! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.